Esta canción se llama Si lloras por mí Y la gente que me gusta de esa machoba de Wanchor se la sabe Levantamos las manitos, todo el mundo para arriba, levantamos las manos Las olitas arriba, gente que me gusta las olitas arriba Y la mujer soltera por ahí, Olga Molina Vamos a bailar el día de hoy, vamos a disfrutar Manos arriba y vamos a cantar loba, eso dice Tanto amor que hemos tenido Tú lo has querido, tú lo has matado Tú tanto se lió Por favor ya no me busques Tengo mi esposa, tengo mis hijos Mi hogar está formado Y el grito de las mujeres solteras Vamos a bailar dos Si lloras por mí, es porque es hora que estás quedando Ahora, siempre contigo Nosotros simplemente somos tu orquesta La poderosa es otra cosa Si lloras por mí, es porque son las letras que dan en dos Si sufres así, es porque nunca me has olvidado Y cantamos Tanto amor que hemos tenido Tú lo has querido Tú lo has herido, tú lo has matado Mejor vamos a bailar a ver Bueno, 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 vamos a bailar a ver Tú la manos arriba a todo el mundo Eso, eso, eso Eso Y oye, si tú quieres cumbia Si lloras por mí, es porque sola te estás quedando Si sufres así, es porque nunca me has olvidado Y oye, si lloras por mí, es porque sola te estás quedando Y si sufres así, es porque nunca me has olvidado Y luego a los tiranos cantamos Tanto amor que hemos tenido Tú lo has herido, tú lo has matado Con tanto celero Y por favor, ya no me busques Tengo mi esposa, tengo mi chico Mi hogar ya está formado La familia Sánchez ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! Henry Palomino ¿Dónde estás? Que no te veo Hola Molina La familia Cayotopa Rico Guaycan Tormina Cayotopa Y todos cantamos Lucharon Tanto amor que hemos querido Tú lo has herido, tú lo has matado Con tanto celero Y por favor, ya no me busques Tengo mi esposa, tengo mi chico Mi hogar ya está formado ¡Baila! 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 ¡ Producciones Y nos salta la gente hermosa de TSA Producciones Tito Silva Ahí estamos Tito Silva Ahí estamos con Producciones Tito Silva Y gracias Cristian Córdoba Ahí estamos con la gente hermosa de Estación Feliz Luego LR Bicharra La familia Bicharra Y ya estamos nosotros, nuestros padrinos Están llegando, ya llegaron La gente hermosa de Guanochilana Gracias a nuestros grandes amigos